Gigantes, súper deliciosos, de cubierta crocante y con un saborcito a limón que te van a encantar. Hoy hacemos muffin jumbo de limón con un crumble por arriba, mirá lo que son. Y para hacer estos mega muffins vamos a necesitar cremar 230 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguayo, Uruguayo, mantequilla sin sal para el resto de los países, que tenés que tener pomada, atemperada, así como la mía, cremosita y lista para recibir 390 gramos de azúcar, azúcar blanca común y batí. Batí un ratitito, así se empieza a integrar la manteca junto con el azúcar. Una vez que lo tenés ya batidito por unos minutitos, le vas a agregar 130 gramos de queso crema, el que vos tengas. El mío se ve súper sostenido, vos usa el que consigas y sabés qué, intégralo con la batidora, bátilo bien, que te empiece a quedar bien cremosito, así vamos con el sabor. Una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de un limón, por supuesto, que obviamente antes vas a haber lavado y secado bien. Así que ya con la esencia y el limoncito, le vas a sumar 20 mililitros o más o menos el jugo de medio limón y así vas a integrar todo y le vamos a sumar los huevos. Necesitas 4 huevos que vas a romper, por supuesto, como te digo siempre, aparte y vas a ir incorporando y batiendo después de cada agregado. Así, cuando ya lo tenés todo bien lindo, vamos con los secos. Tengo 290 gramos de harina, harina sin leudante, la más refinada que consigas en tu país. Le vas a sumar medio tablespoon o una cucharadita de polvo de hornear y por último sal. Una cucharadita de sal, que esta vez estoy usando sal entrefina y que si tenés las cucharitas medidoras, es un teaspoon de sal. Entrefina, como te dije. Así que ahora tamizalo bien. Si la sal no pasa, obviamente se la agregás a lo último y ya está todo bien. Intégralo todo bien y ponelo en manga. Una manga que no necesita tener pico, pero que te va a ayudar a rellenar a estos moldes. Fíjate lo que son estos moldes de estos mega muffins. Mi molde tiene unos 9 centímetros de diámetro por unos 8 centímetros de altura. Son enormes y que por supuesto vas a enmantecar y vas a enharinar antes de ponerle la preparación. Eso porque son tan grandes que te tenés que asegurar que se desmolden sin problemas. Así que ahora que los tenés listos, le vas a poner unos 280 gramos de la mezcla. Así que ponéselo. Yo lo hago a peso porque cuando son tan grandes me conviene para asegurarme que esté todo bien. O podés también pesar uno y después más o menos llegar con la altura. Si no los querés pesar, unas tres cuartas partes del molde está perfecto. Si cuando lo tenés listo, lo que vamos a hacer es lo vamos a reservar para hacer el crumble. Ponete en un bowl 90 gramos de harina, harina tamizada. Sumale 90 gramos de azúcar, azúcar blanca común y la ralladora de medio limoncito que por supuesto también vas a tener lavadito y seco antes de rallar. Por último, para que esto se transforme en un crumble, vas a derretir 50 gramos de manteca. Se la vas a incorporar y vas a notar que se hacen como unas pelotitas. Dejalas, dejalas porque necesitamos que nuestro crumble esté bien así hecho pelotita para que pongas por arriba de estos muffins porque cuando crezca en el horno, esto va a explotar y sí, se van a parecer a los de tu cafetería preferida. Así que ahora ya con todo listo vamos a llevarlos a un horno que por supuesto tenés que tener precalentado en unos 160 grados y te va a llevar más o menos entre 45 y 50 minutos. ¿Y cómo sabés si están listos? Pues lo vas a pinchar con un palito y cuando ese palito esté ya limpio, van a estar listos para que saques y dejes enfriar a temperatura ambiente. Así, una vez fríos con mucho cuidadito porque mirá la cabeza que le creció a este muffin. Sí, explotó como tiene que explotar con todo el crumble por arriba y no lo queremos perder. Así que con una espatulita ayúdate con cuidado a despegarlo. Fíjate que fácil se desmoldan y ya están listos para que apenas los polvorez con un poquito de azúcar impalpable y te tire de cabeza en este muffin mega yummo de limón que yo por supuesto pruebo para vos. Miren el tamaño de este muffin. Tiene toda la facha. No tengo muy claro cómo me lo voy a comer, pero bueno, Axel me dijo que le dé un mordiscón ahí. Hola Muffin. ¿Para qué trato? Voy a aprovechar para partirlo así te muestro cómo está por adentro. Está súper delicioso. A ver. Mirá lo que es esto. Está súper delicioso, bien esponjoso, húmedo, saborcito al limón que no sabés lo bien que le queda. Y la parte crocante de arriba. Ese crumble me encanta. Así que yo que vos intento estos mega jumbo muffins de limón con ese crumblecito. Una delicia para intentar en tu casa. Ay, porque están geniales. ¿Te gustó la receta de los muffins de limón? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, hacelos, divertite y por supuesto, suscribite y activá la campanita. Así yo sigo haciendo estas recetas tan maravillosas y extra gigantes como estos muffins jumbo de limón con crumble por arriba.